1, 2, 3, 4 Ponga la base maestro Sonamos diferente, DJ Fernando Esto es la nueva generación Difícil de más, de la mar que así Mi timidez debe tener un fin Necesito perder el miedo de hablar Para no perderte me voy a declarar Muero de nostalgia cuando tú te has ido Hasta me dan ganas de gritar tu nombre Casi una locura, una obsesión Y mi felicidad hoy tiene una salida Lograr que te quedes de una vez en mi vida Cerca de mis ojos y mi corazón Yo te amo Necesito de tu amor Cada día, cada noche En mis sueños estás tú Yo te amo Mi pasión no tiene fin Doy la vida por un beso Por tenerte junto a mí Mixeo en vivo Es cierto que no puedo estar así Mi sueño no imagina el porvenir Debajo de aquel árbol Te invento en mis mañanas Se pasan las semanas Y mi azul se ha vuelto gris Es cierto que no puedo estar sin ti Te juro que anoche no dormí Pensando en el momento Que acaricia el tiempo La huella del recuerdo Me ha hecho desistir Y es que es muy cierto Que siento que te extraño Es tan cierto La espera me hace daño No como y no duermo Me siento tan enfermo Lo cierto es que no puedo estar así Sin ti DJ Fernando Zacán El Lobo Me fui a buscar otro amor A entregar mi pasión En una aventura Teniéndote a ti Queriendote así Vida mía No me explico Caí En la terrible tentación De tener dos amores No pensé en el dolor Que te podía causar Mi estúpida actitud Perdón DJ Fernando Perdóname Perdóname Quiero Perderte Perdóname Sin ti No viviría Eres Mi verdadero amor Música Oh 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 T Darling Oh Oh Tió Oh Cuando Oh 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 Pues yo vivo por ti, mi pasión eres tú, eres cosa de mí, mi estrella de luz Y cada vez que te vas, siento dolor, siento perder tu amor, no me calienta el sol Porque tú me enseñaste a vivir de otra forma, te quiero No le encuentro rosa una mi vida cuando no te tengo Porque en esa ternura tu forma de ser yo te quiero A tu lado yo siempre te silla en la tierra y en el cielo Porque tú me enseñaste a querer de esta forma, te quiero Porque antes de ti no sentí un amor tan sincero Porque nadie me dio la ternura que a tu lado encuentro Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Porque nadie en la vida me amó como tú, yo te quiero Porque estoy a tu lado yo siento que a nada le temo Porque contigo aprendí que la vida es mejor A tu lado yo tengo ternura y amor Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero DJ Fernando Este DJ aunque mezcle desde casa No es una marina que no te escuche la tóxica Te llamo para decirte, para pedirte que seas mi amor Te llamo con la esperanza de mi alianza a tu corazón Hoy por fin he vuelto a enamorarme, a ilusionarme por tu amor Tu vida me ha llevado por el camino que he soñado Y miro a las estrellas que envidian mi pasión Tu vida me ha enseñado un camino apasionado Te tomo de la mano y voy feliz con tu amor Con tu amor Con tu amor Con tu amor Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Lloro al recordar la tarde que me decías Que solo nada más a mí tú me querías Ya no puedo más con esta horrible pesadilla Quiero ya sentir que regresa la alegría Juntos tú y yo con la luz de un nuevo día ¿Cuándo volverás amor? ¿Cuándo estarás junto a mí? Para ser feliz Siento que en mi soledad mi ausencia me hace tanto mal Te quiero junto a mí Una lágrima en tu rostro apareció Cuando ayer te dije simplemente adiós Era algo que yo no podía creer Entendí tu sentimiento y te besé De tu lado nunca me separaré Hoy me quieres eso yo lo comprobé Mis palabras no lo pueden explicar Lo que dice una lágrima al rodar Con una lágrima Me lo has dicho todo Con esa lágrima Y además a tu modo Yo he entendido Que me has querido Que me llevas en el corazón Por esa lágrima Por esa lágrima lloré Fue por tu lágrima La que me hizo sentir bien Me hizo ha cambiado Me siento amado Por fin vi la luz Con esa lágrima Con esa lágrima me di cuenta Estoy en tu corazón Quédate con DJ y Fernando El Lobo Yo aquí en el tejado Viento en el portón Y yo aquí En esta soledad Cierro la ventana Está frío en nuestro cuarto Y yo aquí Sin tus abrazos Loco por sentir tu aroma Loco por mirar tu rostro Loco por besar tu cuerpo Y matar la pasión De este gran deseo La cual no te da la desnuyo Pues mi corazón te llama Dame pronto tu cariño Ya que estoy solido Por ti esperando Y cuando llegues tú Con la ropa no canta Quiero hacer la toalla Que te cubra de amor Y cuando llegues tú De la tristeza será Y va a llover Va a caer Un temporal de amor Así voy caminando en esta cuerda floja Por ir tras de tu huella Convertido en sombra Beso del amor que me negaste un día Contando los segundos que pasaban por verte Haciéndote culpable de mi propia suerte Soñando hasta despierto Por hacerte mía Será Será como tú quieras Pero así será Si aún tengo que esperarte Siete vidas más Me quedaré colgado en este sentimiento Por amarte así Es esa mi fortuna Es ese mi castigo Será que todo tu amor Acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo Por estar contigo Por amarte así A paso de tu boca Y sin poder besarla Tan cerca de tu piel Y sin poder tocarla Muriendo de deseos Por cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte así ¡Suscríbete al canal!